Muy contento, ¿no? Esto para los chicos que vinieron trabajando durante todo el año para lograr este objetivo, bueno, hoy se ve realizado y la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, contanos los horarios y los clasificados en Petit Torneo, a los cuatro finalistas del minifugua. Bueno, ya están los cuatro, sería Cruz del Sur, Estudiantes, Universidad Fasta y Cristal. Bueno, los partidos se van a jugar todos en el Estadio Municipal de Bariloche, a partir del próximo domingo, yo creo que van a ser a partir de las 17 horas, ¿no? Bueno, está la convocatoria a todo el público del Bolsón que vaya a alentar a su equipo en esta instancia que es clave para superar un nuevo nivel deportivo, ¿no? Sí, esto es una instancia final donde acá se define el campeón de la Lijugua y también nos marca a nosotros, es para nosotros una prueba para el equipo, para afrontar el argentino C, porque nosotros de estarlo jugando el año que viene vamos a estar enfrentando a Cruz del Sur, a Estudiantes y a otros rivales que son realmente muy competitivos y que nos van a dar la pauta nosotros para estos partidos, para ver dónde tenemos que reforzar el equipo y cómo estamos... Sí, a nivel deportivo y a nivel institución, económicamente hablando, ¿cómo está el club para afrontar esos campeonatos, no? Sí, no, en eso tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que sumar en este tiempo que es de receso hacer un trabajo terrible para sumar a la gente que venga a trabajar, que venga a formar la condición. ¿Con qué apoyo cuenta Cristal, siendo uno de los equipos decanos del fútbol en la localidad, tiene algún apoyo institucional, gubernamental o están, a la buena de Dios, haciendo empanadas para poder participar? Sí, no, este campeonato fue algo así, como lo decís vos, pero yo tengo que agradecer a las empresas de Bolsón que me dieron una mano durante el campeonato, a Comar Candina, a Fabián Tornero que nos ayudó en todo momento, a la empresa La Colondrina que con o sin plata ellos nos llevaron igual y más, todavía mantenemos una deuda con ellos que la tenemos que pagar ahora cuando termine el torneo. Hay que renegociar para el Nacional Federal. No, 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 hay que pagarle para que... Ahí Roberto y... Roberto, Alberto, Jorge, buena onda, transporte de La Colondrina. Sí, no, la verdad que enormemente agradecido a ellos, ¿no? Y ya te digo, bueno, este va a ser un trabajo durante estos meses de receso para juntar gente, para juntar auspiciantes, para acercar a la gente que realmente le gusta el fútbol y que quiera ver un equipo de Bolsón participando en un torneo federal que yo calculo que debe rondar en los 100.000 pesos de costo la participación del equipo. Tema deportivo, a ver, hoy es la reunión del IFUBA como todos los martes a la noche y ahí se va a determinar el horario y el rival el sábado o domingo. Sí, hoy en la noche van a estar sorteando los cruces y bueno, ahí se van a definir los rivales de Cristal, ¿no? Pero yo creo que los partidos se van a jugar los domingos. ¿Cristal prepara algún refuerzo de cara a esta nueva instancia? Más allá del petit torneo. Bueno, ya te digo, estos tres partidos que vienen van a ser un parámetro para nosotros para ver dónde estamos y en qué línea necesitamos reforzar el equipo. Yo creo que estos tres partidos que vienen son importantísimos para los jugadores y bueno, el técnico verá en qué líneas tenemos que reforzar el equipo. Y ya el año que viene, ya te digo, es un torneo que demanda mucha plata y si necesitamos refuerzos, los refuerzos hay que pagarlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Y el viernes seguramente cuando vamos a promocionar y así nos contás el horario y el rival del partido, así seguramente vecinos de Gochón pueden ir a ver el partido ya la noche. Bueno, gracias a ustedes y la verdad que sí necesitamos el apoyo de toda la gente de Bolsón y ya te digo, los esperamos a todos el domingo para el Estar de Cristal que está haciendo realmente algo histórico meterse en un argentino, sé por primera vez en la historia, un equipo de Bolsón. Muchísimas gracias.